Estamos con la Superfecta de la Provincia de Gálvez y el Cado de Hugo para dialogar sobre varios temas, entre ellos el tema de las garantías y de los juegos mecánicos que han aparecido en una serie muy hielo. Superfecta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, con respecto al tema de los juegos mecánicos, como se comentaba, en el momento todavía ninguno de ellos, de los tres que están instalados acá en el distrito, han pedido sus garantías de orden público. Esto es preocupante porque siempre se requiere la presencia policial en caso de que suceda algún imprevisto, algo inesperado. ¿Y de no cumplir con este dispositivo, podría de pronto usted como oficina disponer que la Fiscalía intervenga? Nosotros como autoridad podemos enviar un documento a la Fiscalía para hacer de su conocimiento, que hasta el momento no solicitan las garantías de orden público para que ellos procedan de acuerdo a su competencia. Esto, ante la eventualidad de un accidente que puede ocurrir, Dios no quiera, en cualquiera de estos locales, ¿no? Así es. Y respecto a los eventos, bailes que se están anunciando y moviendo, entiendo que la normatividad hoy es mucho más específica. ¿Nos podría ampliar este aspecto, por favor? Claro, este año todas las normativas no han cambiado, pero sí nos están exigiendo su estricto cumplimiento. Esto quiere decir que cualquier baile de evento social que se haga, debe presentar su solicitud de garantía siete días hábiles antes de realizado el evento. Y el expediente completo. Ya no vamos a esperar hasta tres días antes, como yo solía hacer anteriormente, para apoyar a los organizadores. Ahora el expediente completo, siete días hábiles antes del evento. ¿Qué implica expediente completo? Es la solicitud de garantías que le emitimos nosotros, le entregamos nosotros, la autorización municipal y certificado de defensa civil. Y los dos documentos, quizás el término que tiene la prefectura. Así es. Estos documentos son procesados siete días antes y luego de estos se da la respectiva autorización. Así es. A la policía y a la fiscalía. Claro, nosotros solo informábamos a la policía y a cierto periodo de tiempo a la prefectura. Ahora nos están exigiendo que tenemos cuarenta y ocho horas para entregar el expediente completo. ¿Qué va a pasar para aquellas promotoras que de pronto están acostumbrados a presentar dos días antes, tres días antes? ¿Qué va a pasar con ellas? Se les va a tener que desestimar las garantías por estar fuera de tiempo. Fuera de tiempo, totalmente. Sí, al momento de desestimarles, igual se va a realizar la fiscalización, colocando que el evento no tiene garantías y se procede a aplicarles una multa correspondiente al aforo de personas del evento. Esta multa va al promotor. Así es. ¿Y también de alguna forma al dueño del establecimiento que alquile su local? No, al promotor, al que organiza el evento. Superfecha, ¿y en este propósito para unificar criterios usted está entendiendo, entiendo que, convocando a las autoridades para que haya un solo lenguaje para el tema de los permisos? Sí, se está convocando a una reunión para la próxima semana con las autoridades de la municipalidad, la fiscalía, la policía y mi persona, para, como usted dice, unificar los criterios sobre la otorgación de permisos y el actuar de cada entidad en el caso de los eventos, eventos sin licencia, eventos sin permisos o sin garantías. ¿Qué pasa si un evento que no tiene garantías sí o sí se lleva? ¿Hay un riesgo evidente ante los que son responsables? Primero, es que hay que ver por qué no tiene las garantías. Puede ser que la municipalidad les haya dado todo, que cumplan con todo, solo que le dieron a destiempo y no lograron presentar acá. Otro puede ser que tengan fallas en su infraestructura y no tengan permiso de defensa civil, por lo que no solicitaron acá las garantías. Eso sí es un riesgo para las personas que asistan y ahí ya tendría que intervenir la municipalidad con la policía o la fiscalía. En conocimiento suyo, ¿el local del tiro tiene las garantías de estructura para hacer eventos? Según tenía entendido, lo que me informó la anterior gerencia de defensa civil de la municipalidad del año pasado, indicó que el club de tiro no le podían dar permiso a autorización de defensa civil, dado que tiene una pared que está a punto de colapsar. Y que sería muy difícil, improbable, que le puedan emitir garantías de informe de defensa civil, autorización de defensa civil. Pero el día de la serenata se realizó ahí un evento y tenía el informe de defensa civil. Es por eso que en esta reunión también vamos a tratar específicamente el tema del club de tiro. ¿Y qué locales están autorizados y qué locales no cuentan con la ley de autorización? Así es. ¿Algo más que agregar, profesor, le echamos, por favor? Bueno, que siempre para cualquier evento al que vayan, vayan a los juegos, a las discotecas o a cualquier evento que programe cualquier municipalidad o cualquier promotor, tenga mucho cuidado. Cuídense sobre todo su integridad personal.